Cuando alguien se atreve a soñar, consigue que su imaginación se dispare, diseñe, planee, formule y construya paso a paso ese lugar o cosa que considera merecer y por la cual el espíritu se enciende y a partir de allí empieza a andar el camino que le lleva al encuentro de lo idealizado. Ese donde la realidad soñada se halla frente a frente con la realidad concreta y se formalice el resultado evidente que se pretende. Por supuesto que entre la imaginación y lo pretendido hay siempre un trecho que recorrer, fuerzas que dejas estar, intelecto que derrochar y paciencia y tesón por consumir ya que sin ello nada se consigue en esta vida. Pero el solo hecho de soñar y perseguir un sueño, una meta, un ideal, la pasión interna de estar en el camino hace que todo nuestro ser se encienda y la vivacidad se manifieste hasta en el fulgor y brillo de nuestros ojos. Cuando alguien se atreve a soñar, el universo entero se mueve y mueve los dados de otras voluntades para que de una u otra manera, ya sea directa o indirectamente, ayuden al ser humano soñador a lograr el cumplimiento de su más preciado deseo en el juego realizador de su propia vida. Por eso ser humano, ¿dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que mereces ser y honestamente hacer para poder tener luego aquello que deseas? Para descubrir tu sueño, enfócate en lo que sabes hacer, en lo que amas, en lo que te hace feliz y en donde te sientas realizado. Pero debes empezar por el principio, empezar por valorar lo que tienes, lo que la vida te ha obsequiado, tu propio ser, tu familia, tu hogar, tus amistades, tus compañeros de estudio, cada cosa a tu alrededor, todo lo que aprecias, todo lo que posees. Solo cuando el ser humano comienza a estimar hasta sus pequeñeces, puede luego apreciar en gran manera lo que su esfuerzo debe otorgarle a través del tiempo. Solo lo que cuesta sudor, tiene valor en lágrimas de felicidad. Y no es vale la pena, sino vale la alegría. Por tanto, valora tu hoy, tu aquí, tu en este momento, porque el maravilloso instante jamás vuelve a repetirse. Permíteme que te diga, con todo el corazón, tú mereces conquistar tu sueño, pero para soñar tienes que tener base en tu propia realidad y en la que te rodea. Ve hacia donde debes llegar, pero ármate o te harás pedazos contra el viento. La imprudencia es la madre de las derrotas. Si caes en batalla con una herida es cosa de la pelea, no porque no te preparaste. Si debes estudiar o hacer algo, hazlo. No esperes que nadie lo haga por ti. Tú eres responsable de tu vivir. Y siendo así, te propongo que hagas todo lo humanamente posible y necesario para lograr ese, tu ardiente deseo, tu sueño más preciado, tu anhelo más profundo. Y puedo asegurarte que acabarás lográndolo como bien lo mereces. Y algo más, grandioso ser humano, sé un buen arquitecto de tu porvenir. Sueña, diseña, planifica y construye tu mente en positivo. Desde los cimientos más sólidos de tus días, sosteniendo la obra maestra de tu propia vida, tú mereces edificarte como la más preciada y admirable joya arquitectónica del universo. Si en el planeta Tierra hay siete maravillas, tú eres la octava. Muéstrate como tal y atrévete a soñar, a luchar por tu sueño y a entregar la vida si es preciso para alcanzar tu sueño. Porque en él resplandeces tú, el astro más precioso de todo el firmamento. Tú eres esa estrella. Atrévete a deslumbrar al mundo, atrévete a brillar, atrévete a soñar y a conquistar tu sueño. Soy tu servidor, el escritor y conferenciante uruguayo Sergio Arias Morairá. Y ha sido un honor estar conmigo. Hasta la próxima.